Ahorita le vamos a complacer con mucho gusto, pariente. Vamos a enviar por acá, en un ranchito en la sierra, en el correo de Manuel Juárez, se lo enviamos. Con mucho gusto, para complacer, papá, la quinceañera. Se lo enviamos con mucho gusto, viejo, no avanzamos, se dice. Así, pariente. Y en un ranchito en la sierra, feliz mi día Manuel Juárez. Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, a los noches y tiempos, a las ciudades. El chum estaba suyata, estaban ríes encalzados. Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. No se refiere a la yegua, y esas sí son tisnaderas. La fiesta del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero al lado, suelto el diablo. Vamos a complacer, con mucho gusto, mis amigos, avanzamos. Que me lleven a la cárcel, dice, por acá. Vamos a complacerle, con mucho gusto. La canelera también, para que la zapatea y el exagio polva de la vieja. Vamos a complacerle, con mucho gusto. Vamos a complacerle, con mucho gusto. Me lleven a la cárcel, si es un derecho quererte. Confierta. Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte. Anda y diles a tus padres, que conmigo ha de casarte Si les duele a mis rivales, verán todo el brazo conmigo Solo les pido que me hablen, conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle, al pequeño agua les pido Te quedaste prendida en mi pecho, y de ahí no podrán arrancarte Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Ok, avanzamos mis amigos, avanzamos El Ipia Miros, vamos a conversar el camarada también con mucho gusto Se lo enviamos, pariente Sale Y dice Este buen niño quedó sin pan, porque un cobarde se lo mató El Ipia Miros, ahí en su tierra, ya como pudo sobresalir Música El Ipia Miros, ahí en su tierra, ya como pudo sobresalir Música Mil cosas malas, hizo en su infancia, que en ocasiones hasta romó Música Pero su madre, con sus consejos, el mal camino lo rescató Música A los veinte años se fue pa'l norte, y en poco tiempo empezó a vender Música Primero gramos, luego pedazo, y después kilos hasta de acero Música Música Y poco tiempo volvió a su tierra, de una manera muy diferente Música Traigo una troca bien arreglada, le dio dinero a toda la gente Música A su viejita, le dio un abrazo, y de inmediato se la llevó Música Música Varios millones pago el muchacho, por una casa que le compró Música A los amigos le da la mano, a la mujer le da su amor Música Música A los traidores le da pago, y a la parranda le da sabor Música 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 Y eran los restos del asesino, quien de a su padre le arrebató Música No digo el nombre porque no puedo, pero algún día se lo diré Música Música Y yo soy nativo de Sinaloa, tierra que nunca yo esperaré Música Música Ahí quedó el limpio vidrio, pariente complacido viejo, avanzamos Música